Música Ay lelola, ay lelola, ay lelola, ay lelola, abrazado a mi instrumento, abrazado a mi instrumento, hecho de patria y madera, llegué aquí con mi bandera, entre las olas y el viento, todo lo que represento, representa a mi nación. El alma en el día pasó, se derrama en el cordaje, eternizando este viaje de cultura y tradición. Música Esta flora campesina, va amarrada a las raíces que compariten los países de la América Latina. Su estirpe por femenina, es capaz de florecer, tiene mañana y ayer, Historia viva del sueño, del cuatro puertorriqueño y la voz de una mujer, del cuatro puertorriqueño y la voz de una mujer. Música Gracias, gracias, gracias. Thank you so much. We're so honored to be here, representing the jíbaro music of Puerto Rico, the música jíbara, the music from the countryside, from the mountains. And this instrument, the Puerto Rican cuatro, which is the national instrument of our island, Puerto Rico. And that first song you heard is entitled Seis Chorriao, very traditional tune. And next up, we'll share an original song of mine, arranged by Jonathan Suazo. This is entitled Lamento en Celines. ¿Dónde están los que bailaban? Y podían dar el salto a la luz ¿Dónde están las que miraban al sol en el horizonte? Ay, lola, 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 ¿dónde está el que escuchaba? ¿Dónde están los que cantaban? De esos andos a pocos sin temor ¿Dónde están quienes reían ante el murmullo del monte? Ay, lola, 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 ¿dónde están? Música 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 Miguel Martínez, en el Guiro Puerto Rican Música The traditions in Puerto Rican folk music are both song and instrumental so in this next song we want to pay tribute to the instrumental music for the Cuatro in an original song I wrote entitled Tributo a Mis Abuelos a tribute to my grandparents Música 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 Nos despedimos con mucho amor con un tradicional Aguinaldo Gibaro también mostrando el tiple puertorriqueño We're going to be showcasing the tiple another Puerto Rican instrument in this Aguinaldo Gibaro Música Música ¡Gracias! Flora campesina con guiros tambores De luz y colores prende la colina El ritmo domina el mágico edén Y exalta también cadencia y paisaje Cada paraje de mi boriquén En cada paraje de mi boriquén Flora campesina, ritmo b Como un festival que no se termina La alegría germina en frutos tambien De lejos se ven músicos cantores Regalando flores a mi boriquén Regalando flores a mi boriquén ¡Gracias! 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 para la música Jibara.